El mundo que merecemos, merece un poco de ti. Ya estamos de regreso y casi en la recta final, familia consciente, pero no nos vamos a ir hasta que el doctor nos diga el elixir o estas promociones maravillosas. Pues sí que estás manejando, Mario, porque no cualquiera regala cirugías. ¿Por qué surge esto? Y más allá de la mercadotecnia y lo que tú quieras, el tema de ayudar y de estar al servicio, que nos queda claro que no todos lo tienen y de verdad tú lo haces perfectamente. ¿Cómo surgió la idea? Son dos cosas. La primera es que cumplimos 10 años en Centro de Medicina Estética y Spa, comercial. Cumplimos 10 años. La verdad es que empezó todo como un sueño para mí. Pusimos la empresa, compramos el nombre, todo listo para hacer franquicias. Yo dije, en 10 años tenemos que tener algo bastante importante. Y cuando nos dimos cuenta, ¡pum! Pasaron los 10 años. O sea, era algo que no planeábamos. Lógicamente no se puede hacer una fiesta, sería algo un poquito inconsciente en este momento. Pero queríamos compartir esos 10 años de bendiciones. La verdad es que nos hemos sentido agradecidos. Los pacientes son una bendición, no solo porque gracias a Dios siempre tenemos lleno, sino por su amistad. Hemos hecho muchos amigos, hemos hecho personas agradables, gente tan linda, ¿no? Entonces, queríamos compartir esos 10 años y dijimos, una cirugía por cada año. La verdad es que es un mínimo porcentaje. Y sobre todo, la segunda y lo más importante, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Con esta pandemia, gente sin trabajo, las depresiones, la gente que ya no se pudo operar. Entonces, no podíamos decidir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, lo dejamos como literal un sorteo para toda la gente que quisiera participar. Y era, bueno, 10 cirugías, vamos a hacer 10 sorteos. Quien se la gane va a ser como el representante de esa bendición por cada año. Y es completamente gratuito. O sea, la gente no va a pagar nada, nada de, ¡ay, paga el hospital, paga el esto! Nada, nada. O sea, ni un peso, ¿no? Y era justo. Yo creo que cuando el pastel es grande hay que repartirlo. Porque si no te atragantas, ¿no? Te atragantas y dices, ¡ah! Entonces, exacto. Entonces, te empachas. Entonces, era importante repartir un poquito de lo que nos habían dado. Y hay que soltar. Yo me acuerdo cuando era chiquito mucho, mi nono decía, mira, aquí tienes mucho, pero ya no cabe más. ¡Suelta! ¡Suelta para que llegue más y llegue más y llegue más! Y también, pues, bueno, lógicamente la parte de mercadotecnia, de crecer más conseguidores. Porque al final de cuentas los pacientes son los mismos. Pero más conseguidores, darnos a conocer y bla, bla, bla. Pero más que nada era compartir en un momento que era esencial para México y más para Puebla, empezar a sentirse bien. Y decir, oye, alguien está haciendo algo, ¿no? Y a lo mejor se vuelve a hacer una cadena de favores o no sé. No, sí, nada es casualidad. Lo has dicho perfecto. Y lo que hay que dejar bien claro es que cuando tú das, el universo te lo regresa y te lo multiplica. Y no sabes de qué forma. No todo es dinero, señores y señoras. A veces nos enfrascamos en un tema económico que sí nos ayuda y que obviamente la gente pues trabaja para estar bien. Pero hay más allá. O sea, la abundancia, ya lo hemos platicado en muchos temas con otros coaches, que la abundancia es estar bien, estar con tu familia, sentirte agradable. O sea, estás bendecido y hay que ser agradecido. Si tú lo estás haciendo de la mejor manera con lo que haces, seguramente te va a ir perfecto, Mario. Así que que te sigan en tus redes sociales, que participen y que sean conscientes porque de eso se trata, no nada más de presentarles a nuevas personas. Se trata de darles a conocer a gente que con sus acciones están haciendo la diferencia. Y yo siempre lo digo como eslogan en mis redes sociales. Somos más los buenos. Hay mucha gente que solamente se está enfocando en las malas noticias, en que si el COVID, el miedo, el asalto, la inseguridad. Pero hay mucha gente como tú y como nosotras, porque esa creo que también es la función, dar a conocerlo, alzar la voz y decir, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Si en algo te sirve y sumamos, adelante. Y si no, pues déjenlo ir. Ay, no, pero esto no lo vamos a dejar ir. Y el mensaje que tú ahorita has dado, me parece que es un ejemplo. Y no nada más para los médicos o para quienes hacen este tipo de cirugías, de verdad, de empresarias, empresarios. Eso me lo cuenta. En serio, no todo es para acá. Hay que soltar, hay que repartir. Esto hará la diferencia. Y precisamente, como bien lo dices, es en un momento crucial, clave y demás. Porque este tipo de acciones también nos enseñan a que hay que ser compartidos. Y que hoy las cosas tienen que cambiar sí o sí. Porque si seguimos estancados en la vida que estábamos acostumbrados a llevar, de mucho egoísmo, la verdad, pues hoy no vamos a pasar y no vamos a entrar a la siguiente etapa. Yo se los digo. Así es que, qué bárbaro, qué gran regalo. ¿Cómo ha respondido la gente? La verdad, padrísimo, padrísimo. La gente feliz. No sabíamos que, estaba yo nervioso cuando hicimos el primer giveaway, ya hubo una ganadora. Estaba yo literal nervioso, como si yo estuviera participando. Luego hasta dije, bueno, pues yo la voy a pagar. ¿Yo por qué estoy nervioso, no? Pero estaba nervioso, ¿quién va a ganar? ¿Quién no? Mucha gente comentaba. Y cuando ganó, escribimos con esta chave y decías, es que no lo puedo creer. O sea, de verdad, yo gané. Yo sí, lo siento que salió. Hablamos con ella, maravillosa. Su energía está feliz y todo el rollo. La verdad, creo que bien. Y la mayoría de gente, aunque no ganó, seguía comentando felicidades a la ganadora y todo. Somos más los buenos. Yo también siento eso. Sí hubo dos o tres que, ay, qué raro, ¿no? Ella, la tenías como amiga, ¿no? No, mam, no. A lo mejor en las redes sociales. Pero vaya, tengo 28 mil amigos. Entonces, no sé cuál es realmente mi amigo y cuál no, ¿no? Pero a final de cuentas, la verdad, la mayoría respondió muy, muy bien. Muy, muy padre. Y creo que con las otras nueve nos va a ir súper bien. Es parte de dar y parte de compartir. Siempre y cuando también la paciente quiera, ¿no? Pero yo creo que hasta el testimonio, cómo te sentiste y todo, estaría maravilloso, ¿no? Y no, ¿quién quiere que les regalen una cirugía, oigan? Por eso se los tomamos aquí en la mesa. Oigan, vamos rapidísimo a una pausa y regresamos para que nos des más detalles y ahora sí todas y todos puedan participar. No le cambien, ya saben, ser conscientes. Juntos lo debemos construir, juntos lo podemos construir.